¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como vi que les gustó mucho la reacción anterior, que hubo 10.000 millones de likes. Hoy, vamos a reaccionar en el canal de Mr. Friend a El Hombre Sin Boca. Señor amigo, presenta. O sea, ¿pero si es mi amigo o no? Timothy y El Hombre Sin Boca. Ok. ¿Con ganas? Velo. ¿Cuándo Minecraft? El Miguel Ángel. No, güey, bro. Oh, my God. Bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. La verdad es que es una gran historia. It was far past Timothy's bedtime and he had still not made any headway. Oh, ¿por qué la matanza es tan difícil? Ahí está Google, compadre. Uy. Uy, uy, uy. ¿Y qué fue eso? Timothy se miró fuera de la ventana para ver qué hizo ese ruido. Era muy oscuro. Ok. No se veía nada. Chiflándole a mi caballo en Red Redemption 2 para que nunca llegue. Uy. Uy, uy, uy. Eh, nos saludó. No, me malo. No, me malo. No, me malo. Corre con los papás, niño. No, me malo. No, me malo. Eh, hay un asesino afuera. Pero, eh, la tarea, ¿qué pasó? O sea, ponte la camiseta, o sea. No puede ser que en serio el plot se tome en serio esto, o sea. No puede ser. No puede ser. Just when Timothy was drifting off into sleep, he heard something right outside his window. Uy. ¡Ole! Eh, carnal, ¿por qué te asustas? Nada más quiere ver si me prestabas el... no sé. Si hiciste la tarra de matemática... ¿Dónde está tu boca? ¿Por qué estabas escondido en mi jardín? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? ¡Ojo! ¡No manches! No sé por qué hasta ahorita mi cerebro le puso atención al problema de matemáticas. Antes no había visto cuál era el problema. Ah, o sea, entiende. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Sí, claro. ¿Hu? ¿Quieres entrar? No estoy seguro. No debería estar realmente hablar con los vecinos, así que dejarlos en mi habitación. Te diré lo que, por lo que somos nuestros amigos, puedes volver mañana mañana y me ayudarte con las preguntas de la mañana. Ok. Understandable. Have a great night. Uy. El chamaco ya levántate, te incansé hasta el paro de una escalera. ¿Es cierto? Para empezar, ¿dónde estaba parada la bestia? Ah. Uy. Ah, ok. Pensé que había cerrado la cortina o algo porque se oscuro, pero no. Ok. O sea, y el niño no le platicó nada a sus papás, ¿no? De que anoche hubo un señor raro sin boca, desnudo en mi ventana. Claro que no. Entonces, fue muy difícil, y él estaba difícil para resolverlo. Timothy se acercó a la escala y miró a la jardín. ¿Hola? ¿Mistro? ¿Estás ahí? Todo estaba silencio. ¿Estás ahí? Oh, creo que tengo que resolverlo también. ¿Estás ahí? En ese momento, Timothy se escuchó un familiar escasezando, que llegando de fuera. ¿Estás ahí? ¿Estás allá? estén. ¿Estás ahí? Los ojos se parecen entre el personaje de los Simpsons A personaje de South Park Los del monstruo No, el sonido de Minecraft Hombre, niño, vale roña, vete a la burger Ni en matemáticas le armas y ni tu instinto de supervivencia jala Chinguetas Uy, uy Diablo Y eso fue el final de Little Timothy Y respondía todavía No, pero no Así de que Aquí lo vamos a cortar Así de Así de que Acá Acá Que bien Traigan Que responde El diablo Buen video la verdad Buen video Original, interesante El video estuvo chido Déjenme saber que les pareció en la caja de comentarios Muchísimas gracias por ver este video Si llegaste hasta aquí Te invito a suscribirte si quieres ver más contenido de mi parte Comparte el video con todos tus amigos Compártenlo en las redes sociales como Facebook, Twitter Taggeame allá para poder saludarte en el siguiente video Y en un screenshot poniéndote así todo épico Y sin más Este ha sido Ramiro Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau